¡Por su gente! ¡Safitos! ¡Muñones de Cárdenas! ¡Por el progreso de Yarumayo! ¡Marca, marca, marca el trencito! ¡Marca, marca, marca el trencito! ¡Por la tierra bonita! ¡Generosa y hospitalaria de Yarumayo! ¡Y ahora, con más responsabilidad! ¡Las Palmas, barriga! ¡Las Palmas, barriga! ¡Las Palmas, barriga! ¡Las Palmas, barriga! ¡Y ahora díselo! ¡Muñones de Cárdenas! ¡Muñones de Cárdenas! ¡Es nuestra gran opción! ¡El 2 de Octubre! ¡Marcaremos el trencito! ¡Nuestro distrito necesita del progreso! ¡Con más trabajo para el bien de su pueblo! ¡Las Palmas, barriga! 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 ¡ Villarumayo ya es hora del encambio, todos unidos con la avanzada país Muñante Cárdenas es nuestra gran opción, el 22 de octubre marcaremos el trencito Nuestro distrito necesita del progreso, con más trabajos para el bien de su pueblo Muñante Cárdenas es nuestra gran opción, el 22 de octubre marcaremos el trencito Su humildad, experiencia, lo limita con su pueblo Muñante, Muñante, Muñante Cárdenas, con la avanzada país Muñante Cárdenas es nuestra gran opción, el 22 de octubre marcaremos el trencito Muñante Cárdenas es nuestra gran opción, el 22 de octubre marcaremos el trencito Un pueblo unido, es capaz de todos Así, apoyemos todos, apoyamos Cárdenas Y ahora, y ahora, San Francisco de Chulay Hasta Chico, San José de Cozón Iñonga, Manuel García Y Semano de Pampa Marca Puccio Cochatudan San José de Chirian San Pedro de Hueja Y todas son puñantes, todas son puñantes Puñantes Cárdenas Para ti